¿Dónde tú eres? ¿Dónde está la miserable Gonzalo? Santos, Santos, yo quise ver Santos, Santos, Santos Apártate, Marisa, apártate, por favor, sepa ¡Gonzalo! Santos, por favor, no peleen ¡No! Vamos, párate, traidor ¡Ya, por favor! ¡Puede pelear! ¡Atoca! ¡Agarrenlo, por favor! ¡Apárate, apárate! Eres un traidor, Gonzalo Tú entraste a mi casa como un amigo y en realidad venías a robarme No, yo no te robé nada Fue Marisela la que se quise venir conmigo Eso es lo que te duele, ¿no? Marisela me ama, ni a ti no te quiere No te conformaste con la madre, ahora quieres hacerle daño a la hija ¡Ya, por favor! Es un desgraciado, es un traidor, Gonzalo No te vengas conmigo, Santos, te lo advierto ¿Me estás amenazando? ¿Me vas a volver a meter preso con tus gorilas? Tomando como quieras Ten cuidado conmigo, Santos Porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Yo como enemigo puedo ser el peor de todos ¡Marisela, vamos! Marisela, no te vas a ningún lado Te quedas acá conmigo, Marisela ¡Cállate! Vamos Gonzalo Espérame en el hotel, tengo que hablar con Santos Hazlo por mí, tranquilízate Ya te alcanzo, ¿sí? Por favor Suelta, besarte con el traidor de Gonzalo Frente a todo el pueblo ¿Qué querías? ¿Que nos matáramos a golpes? ¿Puedes hacerme esto, Marisela? ¿Cómo pudiste besarte con otro hombre en mi cara? Porque sabía perfectamente que me estabas siguiendo Y quería que me vieras Beso a propósito Contento ¿Por qué me haces esto, Marisela? ¿Qué demonios te está pasando? Tú no eres así, no eres una coqueta Ni una vampireza ¿Por qué me haces esto a nuestro amor? Mira, mira, dejémonos de tonterías Y no dejemos perder esto tan grande que tenemos Santos, no me hables de amor Haz tu vida, que yo haré la mía, ¿sí? Mientras Tú me quieres tanto como yo a ti Vamos, atrévete a negarlo Tú que siempre me has hablado con la verdad Aquí, aquí, en la iglesia Vamos, de que no me quieres No lo niego Sí, te amo Pero eso no importa Porque el amor nuestro no puede ser, Santos Y no voy a volver contigo nunca más, ¿me entiendes? Nunca más Amor Amor, te llenas la boca hablando de amor Como si fuéramos la única pareja sobre la tierra Pero no lo somos, Santos A dos personas que están sufriendo mucho por nuestra culpa Vas a volver con ese cuento de las culpas Y a Marisela, supéralo Tú no le debes nada a nadie Mucho menos a Bárbara Guaymarán Me dio la vida, Santos Una vida miserable, llena de privaciones Pero igual me la dio Además está el niño, Santos Vamos, digamos, otra vez Pero El niño de Bárbara me ocupó yo Ese no es tu problema Claro que es mi problema Es mi hermano Está su felicidad, su bienestar Todo lo que yo no tuve Y yo no tengo derecho a arrebatarle esas cosas, Santos Y es terrible pensar que él puede tener una vida como yo Santos, ocúpate de tu hijo Defiéndelo de ella, cuídalo No permitas que le pase nada Es un disparate lo que me estás pidiendo, mi amor ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a ti por ese niño que ni siquiera ha nacido? Tú me conoces mejor que nadie Tú sabes que yo jamás lo abandonaría Y mucho menos lo dejaría solo en manos de Bárbara Pero tampoco puedo abandonarte Santos, por favor ¿Dónde podríamos ser felices aquí? Con una Bárbara enloquecida y maldiciéndonos a cada minuto ¿Tú tienes miedo, Bárbara? No No tengo miedo Lástima, qué sé yo Santos, te lo pido, por favor Mira, olvídalo Voy a dejarte ir Sí, lo harás Porque tú eres mi Santos El hombre del que yo me enamoré Hombre bueno Él sabe lo que es justo Y es justo que ames a tu hijo y que lo atiendas Y es justo Que me dejes buscar la felicidad Lejos de ti No vas a poder Así como he dicho, tampoco puedo ser feliz sin ti Tendremos que poder Lo haremos Marisela Por favor, Santos No sigamos haciéndonos daño Marisela, espérate Marisela Santos, Santos Marisela No sigamos haciéndonos daño